Muy buenas tardes, estamos aquí con un nuevo video, hoy vamos a ver el jerarquía de operaciones y ETSANI 2 2020. Elegí jerarquía de operaciones porque en la lista de ETSANI 2 2020 nos dice que en la primera posición que se encuentra es la jerarquía de operaciones. Así que este sería el número uno que vamos a empezar con pensamiento matemático. ¿Ok? Es jerarquía de operaciones. Para tener en cuenta esto vamos a hacer un triángulo, un triángulo normal. Un triángulo así como este. Ahora, posteriormente vamos a dividirlo entre cuatro partes. Aquí tenemos uno, aquí ya tenemos tres y se dividió en cuatro. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. En cada uno va a ir adentro símbolos aritméticos. Por ejemplo, el de la cima, el primer que es el primer paso que se tiene que hacer es los paréntesis. Cuando tenemos una lista aritmética, una operación aritmética, lo primero que tenemos que hacer es checar si hay paréntesis y posteriormente checar si hay potenciaciones o si hay raíces. Ahora, y después si hay multiplicaciones y si no hay divisiones, pues nos pasamos posteriormente a la suma y a la resta. Nosotros teniendo en cuenta este pequeño triángulo y memorizarlo de una manera sencilla, arriba en la punta están los paréntesis, después las potenciaciones y raíces, multiplicación y división y suma y resta. Una manera en que yo las memoricé es sus inversas. Yo sé que en la punta simplemente va a ir dos paréntesis, sencillo, y ahora nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que una potenciación, su inversa, sería la raíz. ¿Ok? Esto significa su inversa. Ahora, ¿cuál es la inversa? La inversa de la multiplicación. Pues la inversa de la multiplicación es la división. ¿Ok? Después, yo sé que la inversa de la suma sería la resta. Teniendo esto en cuenta, pues simplemente esto yo los pongo aquí en nuestra jerarquía de operaciones. En la primera posición estarían las potenciaciones y raíces, después multiplicación y división, y por último, la suma y la resta. Es una manera en la cual yo memoricé, ya que he hecho operaciones algebraicas, bueno, ecuaciones en el cual yo uso este modelo. Bueno, vamos a iniciar con la primera operación que se requiere de jerarquía de operaciones. Tenemos esta operación sencilla. Recordemos el triangulito que acabamos de hacer anteriormente, que era un triángulo muy simple de memorizar, en el cual está seleccionado por cuatro partes, seccionado por cuatro partes. ¿Ok? En la primera, recordemos que es los paréntesis, después, posteriormente, las potenciaciones, y después, las raíces. Después seguía la multiplicación, y después seguiría la división, y después, la suma y la resta. Son cuatro posiciones. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a checar lo que se encuentra en lo primero, lo principal, que serían los paréntesis. Tenemos aquí dos paréntesis. Estos paréntesis nos quieren decir que vamos a hacer las operaciones que están adentro de esos paréntesis. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo que está dentro de los paréntesis. Nos preguntamos. Dos por cuatro nos da un total de ocho. ¿Ok? Ahora, ponemos un más, y bajamos el valor numérico, porque recordemos que lo último que se tiene que hacer es suma y resta. Yo hice primero la multiplicación. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo mi triángulo. Hice la primera multiplicación, porque la primera... Un rango, el rango de operación aritmética que está más alto, es la multiplicación, y después sigue la suma y la resta. Por eso primero hice la multiplicación. Por eso primero hice la multiplicación. Si yo, si yo, si este punto estuviera acá, yo hubiera hecho acá primero ese punto. ¿Ok? Ahora, aquí nos dan esto. Vamos a cerrarlo. Recordemos que los paréntesis, los paréntesis protegen. Ahora, ocho más doce nos da un total de veinte. ¿Ok? Ahora, aquí ya, como ya hay un valor único, yo ya no necesito estos corchetes. Ahora recordemos que cuando hay dos paréntesis, y no hay un símbolo aritmético en medio, por ejemplo, una suma o una resta, esto significa que hay una multiplicación. Ahora, yo voy a poner una multiplicación, y voy a hacer lo que está contenido adentro, porque en mi triángulo me dice que vamos a eliminar paréntesis. Seis menos cuatro nos da un total de... A ver... Seis menos cuatro... Dos... ¿Ok? Ahora, bajo el valor numérico, que es dos, y me da un total de veinte por dos, es igual a cuarenta. Este sería el resultado. Aquí tenemos nuestra siguiente operación. Ahora vamos a realizar el proceso. Recordemos nuestro triangulito, que nadie nos los va a quitar, que es este. Recordemos que el primero es... Vamos después a dividirlo. Que primero tenemos paréntesis, después tenemos raíz y potenciación, o viceversa, no importa. Después multiplicación y división, y después suma y resta. ¿Ok? Nos preguntamos, tenemos en la primera posición, los paréntesis. Entonces, vamos a hacer los paréntesis. ¿Ok? Aquí yo tengo un paréntesis, checo si tengo paréntesis, y aquí lo veo. Me hago el proceso, el proceso aritmético que está dentro de los paréntesis, y es dos por tres. Dos por tres es un total de seis. ¿Ok? Y pongo su paréntesis porque lo están elevando al cubo. Entonces, pongo al cubo. Ahora, simplemente bajo el valor, los valores numéricos. Dos más cinco por eso. Ahora, ya eliminamos completamente los paréntesis. Ahora, ya tenemos los paréntesis, y ya eliminamos mi sección de paréntesis. Ahora, tengo raíz, no tengo raíces, tengo potenciación. Sí tengo potenciación aquí porque está elevado al cubo. Así que, si yo lo elevo el seis al cubo, me da, vamos a hacer esta operación. Seis por seis, treinta y seis. Y treinta y seis por seis, me da un total de doscientos dieciséis. ¿Ok? Ahora, bajo los valores numéricos, que es multiplicación. Después, dos más cinco, porque está en una jerarquía más baja. ¿Ok? Ahora, aquí vemos que el siguiente paso, ya eliminamos la potenciación y la raíz. Lo eliminamos de mi sección. Ahora, tengo multiplicación y tengo una suma. ¿Qué es el siguiente paso a hacer? El siguiente paso a hacer, como yo tengo aquí una multiplicación. Vemos que está multiplicación y división. Me pregunto si hay división, no hay división. ¿Hay multiplicación? Sí hay división. Ok, sí hay multiplicación, perdón. Ahora, me pregunto, cinco por doscientos dieciséis me da un total de mil ochenta. ¿Ok? Ahora, mil ochenta y bajo el valor numérico, que es más dos. Y ya simplemente efectuó esa operación aritmética simple, que es mil ochenta más dos, es mil ochenta y dos. Y aquí, ya terminaría todo. Les voy a dejar unos ejercicios en la pantalla. Es muy sencillo hacer esto. Simplemente con esta pequeña regla tú puedes hacer infinidad de operaciones aritméticas de una manera sencilla. Simplemente saber multiplicar, saber sumar, dividir, hacer potenciaciones y raíces. Después vamos a hacer un video con las reglas de las potenciaciones, las reglas de las raíces y todos estos ejercicios que no tienen una complicación. Ok, vamos a poner ejercicios de jerarquía de operaciones. Tenemos estas dos operaciones y en cinco segundos van a estar las respuestas. Ustedes van a hacer el procedimiento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y aquí están las respuestas. Espero que el video les haya gustado. Muy buenas noches, tardes o días.